Frente a versiones de un posible desabastecimiento energético por nuevos retrasos en Hidroituango, el gerente de EPM se pronunció y dijo que los embalses están en un 85%, por lo que no hay ninguna posibilidad de desabastecimiento. EPM dice que el abastecimiento energético por parte de Hidroituango está garantizado. La hidrología y el pronóstico hacen ver que aquí no va a haber estrés energético ni en el 2022 ni en el 2023. Y nosotros con seguridad para esas fechas vamos a estar esperando ese racionamiento por Hidroituango no va a haber. Reiteran que su compromiso es terminar el proyecto y asumir sus responsabilidades. Puede haber un escenario donde los declaren responsables fiscales. Y EPM se viene preparando desde el año pasado para todos estos escenarios. No son fáciles, ya acabamos de mostrar como ustedes lo vieron la complejidad del proyecto. Pero las apuestas nuestras están en que si eso ocurre, que aún no ha ocurrido, pues vamos a hacer una transición lo más rápido posible, que la curva de aprendizaje sea muy rápida y que el proyecto siga entrando en operación en el año 2022. Técnicos de diferentes países visitan el proyecto. Presentarán su informe el 30 de octubre a la ANLA para definir el futuro de la licencia de Hidroituango.